Es de noche vida, y si no hablo contigo no voy a poder dormir Voy a confesarte que te quiero, y aun te espero Ya es tarde, es casi madrugada y no dormí Y vuelve el pensamiento a insistir, que yo no duerma sin hablar contigo Y te llamé, llamé para decirte que te quiero Que el amor que estoy sintiendo es verdadero Si se muere, morirá alto conmigo Ya dentro de ti, sola ya en tu cama y yo aquí Abrázate a la almohada y piensa en mi Me sientes que regresas mi calor Ahora ven, contigo ya que al fin puedo soñar Sentir que tus caricias volverán Y pierdo la paz de este amor Aún te quiero, y quiero volver a revivir estos momentos Que dices que pasamos juntos Tanta gente, que vive como nosotros así Yo loco por tu amor, y tu por mi Y ahora tan distante y sin amor Ve a dormir, y cuando sueñes yo estaré contigo De la mano caminando al infinito Nuestro amor renacerá si lo quisimos Y ahora dormí, sola ya en tu cama y yo aquí Abrázate a la almohada y piensa en mi Resientes que regresas mi calor Ahora ven, contigo ya que al fin puedo soñar Sentir que tus caricias volverán Viviendo la paz de este amor Ahora puedes dormir tranquila Puedes soñar con nuestro amor Y yo volveré vida A nadie quiero como a ti